Corazón herido, una canción llega con luz, se queda Música del alma, buscando un nuevo espacio Hoy siento que está todo bien ¿Qué te da? ¿Dónde va? Se apagaba, se apagaba Música del alma, buscando un nuevo espacio Música del alma, buscando un nuevo espacio ¡Vamos! ¡Vamos, gracias! ¡Venga, let's party! ¡Chulo! ¡Ale, pez!